Hoy la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 36, y nos dice así. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos de la familia de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús le respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Escribí una reflexión para ustedes que es la siguiente. Cuando oímos la palabra libertad, se nos ocurre que significa no estar atado a nada ni a nadie. La de no permitir que nadie te estorbe en lo que quieres hacer. Cuando somos niños y hasta cuando somos adolescentes, queremos hacer lo que queramos. Y nos molesta, o a veces hasta nos enojamos, cuando nuestros padres nos dicen no a algo. Y a veces ves a niños haciendo escándalo, pataleando, llorando, gritando, porque no les permiten hacer el capricho que desean. Cuando somos jóvenes es cuando más se manifiesta nuestra rebeldía. Y hasta deseamos cuándo será el día en que podamos hacer lo que queramos, que no debamos rendirles cuentas a nadie, que nadie nos mande. Esa libertad existe solamente en nuestra imaginación, donde creemos que alguna vez podremos tener esa libertad absoluta. Siempre hay elementos, leyes, costumbres, peligros que no permiten esa libertad soñada total. Vivimos en una sociedad rodeada de personas y nuestra libertad llega hasta el punto donde no molestemos a otros. Nuestra libertad llega hasta donde pueda chocar con la libertad de otra persona. La libertad total también puede traer la soledad total. Sin embargo, todos en un momento sentimos, vivimos una vida con ciertas ataduras que son consecuencias del afecto o del amor. Tú eliges tener amigos y muchas veces tienes que ceder a no hacer lo que tú quieres porque eso no es lo que quieren tus amigos. O tienes una pareja, alguien a quien te atas por amor, aquella persona con quien te sientes cómodo, aquella persona donde encuentras alguien leal, con quien puedes ser confidente, sin temor a que te ataque por la espalda, con quien puedes hablar abiertamente de tus pensamientos. Y con esta persona, con esta pareja, también tú pones algunos límites o recibes, tienes algunos límites. Estar con esa persona a quien amamos nos da la libertad de expresarnos libremente. Y cuanto más amemos a esa persona, más atados estaremos a ella o a él y más libres seremos. Jesús nos habla hoy de la libertad que nace del amor de Dios. De la libertad que no podemos obtener nosotros mismos por nuestra propia y única voluntad. De la libertad a la cual no tenemos derecho, pero que Dios mismo nos regala por amor. Cuando Jesús dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad a la que se refiere es el amor de Dios que Él mismo es. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús es el amor que lo sufre todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo y no se cansa de invitarnos a su lado y nos cuida y trata de que podamos amarlo. El amor de Jesús nos ata y al mismo tiempo nos hace libres. Martín Lutero decía dos frases que están relacionadas la una con la otra y no se las puede entender la una sin la otra. El cristiano es libre, señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Y la otra es, el cristiano es servidor de todas las cosas y es dependiente de todos. Como cristianos somos libres de todo, pero a la vez somos servidores de todos. Los cristianos debemos ser servidores de todo sirviendo libre y voluntariamente. Actualmente se tiene la idea de que la libertad significa en que cada uno tiene el derecho de hacer lo que se le da la gana y por eso la gente cae en adicciones como la droga, el alcohol, la pornografía y otros. Estas adicciones nos quitan la libertad y nos ponen en peligro y nos destruyen. La libertad que nos da el Evangelio sirviendo a los demás nos ayuda a crecer como seres humanos. Nos ayuda a tomar decisiones correctas, a aprovechar los dones que cada uno de nosotros ha recibido de Dios. Esa libertad y la capacidad de elegir el camino correcto solamente la podemos lograr por la presencia del amor de Jesús en nuestras vidas. Si ya tenemos el amor de otra persona, necesitamos también la libertad que da el amor paciente de Dios para hacer todo lo que es necesario para cuidar y fortalecer esa relación. Y si no tenemos el amor de otra persona porque no llegó aún a nuestras vidas o porque la muerte nos separó de la persona amada o por cualquier otra razón, entonces necesitamos poner la esperanza en Dios pidiéndole que si esa es su voluntad, no vivamos en soledad, que podamos relacionarnos con otras personas que nos están esperando para hacernos brillar y vivir y para que las hagamos brillar y vivir. Amén. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga y los cuide y proteja de todo mal. Gracias. Gracias por ver el video.